Música Ayer se formó una fiesta ¿Dónde? En el llamado Corralón Y todos y todos los muchachos Cantaban esta canción La tienda se puso brava Pues se presentó a Ramón Y a voz en cuello gritaba Pero que bueno está el vacilón Guaguara, sengo, camabuello Si, camaconde, si, camabuello Cuando llegaba Rogelio Siguió cantando Simón Pero mira, mira, mira Nango, ve Caimondeo, caimondeo Ya llegó Cuba Guaguara, sengo, camabuello Si, camaconde, si, camabuello Guaguara, sengo, camabuello Ay, camaconde, camabuello Guaguara, sengo, camabuello Ay, camaconde, camabuello Guaguara, sengo, camabuello Si, camaconde, si, camabuello ¡Guaguaracendo!